Es importante porque hay interés del Poder Ejecutivo que mandó dos ministros y de diputados que ha hecho la reunión. Nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra parte, la parte que nos toca, ponemos todo. Pero no tenemos provisión de combustible de las petroleras. ¿Cuál es la perspectiva para estos días que se vienen, sobre todo viendo el incremento de consumo que hay durante las vacaciones, esperando turismo? Bueno, de nuestra parte ponemos lo mejor y pedimos que nos proveen en tiempo y forma. Creo que va a seguir una situación amesetada como está. ¿Se puede esperar una gestión que desde la provincia solucione el problema o tiene que ser solamente algo de nación? Y yo creo que la provincia va a ir a gestionar a la nación y eso es muy importante. No hay solución. Si acá el tema es un faltante de combustible. O sea, yo puedo llegar a subsidiar en la medida que yo tenga. Y si hay un problema de demanda de comercio en las reglas de juego, bueno, a lo mejor subsidiando ya lo puedo tener. Ahora, si hay faltante, ¿dónde lo saco el combustible? Por más que ponga un subsidio el Estado. ¿Ustedes repiten que la solución no está en el nivel de la provincia? Lo dijeron a nivel nacional. Los expendedores de todas las cámaras y su presidenta dijo que la única solución hoy por hoy a nivel nacional es importar combustible. ¿La provincia sí podría en todo caso instar a la nación a que así lo haga? O por lo menos... Estamos solicitando el faltante. Ahora, la decisión, la ley de hidrocarburos lo tiene la nación. Entonces, ellos deberán instrumentar las medidas para definir si importan o qué es lo que está pasando. ¿Cuál fue el tenor de la carta que se le envió a la dirección de energía? No, primero hicimos una carta de documento. Había cuenta de que no estaban respondiendo a las gestiones que estábamos haciendo nosotros. Hay una comisión nacional de la cual, por forma permanente, nosotros hablamos sobre la falta de combustible, como la falta de gas. De que, por suerte, este año no hemos tenido los problemas del año pasado, pero sí lo hemos hecho puntualmente. Al no tener respuesta, nosotros hemos enviado una carta de documento a la Secretaría para que se normalice ese cupo. Hasta el día de hoy no respondieron. Sí hemos vuelto a mandar ahora una nota en la cual decimos cuál es la faltante que dice la Cámara de Expendedores. Y lo que vamos a hacer, que espero que tengan la respuesta hoy, es de que hemos solicitado una audiencia ya con el Secretario de Energía o con el Subsecretario de Combustible para que nos atiende y nosotros llevar cuál es la demanda puntual de Catamar. ¡Gracias!